Es una pieza en andamiaje, el título es Esfuerzo II y es parte de una serie de dibujos de imágenes periodísticas. Hice una edición donde las personas estaban llevando a cabo un esfuerzo físico para proteger tu corporalidad y a partir de ellas ponía el papel y dibujaba. Lo veo todo como, cada una de estas piezas como contenedores de un proceso particular o de una investigación particular.